Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo. Comenzamos nuestro programa de hoy, en el que vamos a hablar del arte que se viste, de las pajaritas, de Luis Carmenati, un hombre creativo y que se dedica, entre otras cosas, a vestir bien a las personas, o por lo menos intentarlo. Y para concluir en la segunda parte y última del programa, vamos a profundizar en la literatura y en un concepto, en lo descarnado. Para eso recibiremos al presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, mi querido Antonio Martín Piñero, que además es de ser poeta y graduado en hispánicas y doctorando en este momento en la Universidad de La Laguna. Además, lo hemos descubierto en este verano como un poeta compositor de canciones, bueno, en lo que a la letra se refiere, porque es el autor de una letra maravillosa de un poema a la que mi querido Samuel Fumero puso música y que vamos a poder escuchar con calma en este programa y al completo. Vamos por partes. Vamos con Luis Carmenati, las pajaritas y eso de la elegancia bien vestida y luego hablaremos de literatura y de lo descarnado. Comenzamos el programa. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Luis Carmenati, ¿cómo estás amigo mío? Muy bien, aquí. No sé si tienes la tienda más chica de La Laguna, pero si no es la más chica... Está ahí, ahí. Está ahí, ahí, ¿no? Sí. Una tienda que además también es en parte un taller. Es taller y es tienda, sí, las dos cosas. Taller y tienda. Tan chiquitito y son las dos cosas, imagínate. Carmenati, pajaritas, corbatas y todo tipo de accesorios y vestimentas Carmenati, ¿no? Sí. Hombre, el apellido me sugiere que tienes una raíz, por lo menos en lo que a la parte paterna se refiere, una raíz latina, ¿no? Una raíz en el corazón del Mediterráneo. Italiana, más bien. Por eso, para su preferida. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo estás metido en el mundo de la moda, digo bien? Sí, llevo, pues, trabajando, trabajando como unos 10 años, pero de antes ya yo, por temas de familia y tal, que mi madre se dedicaba a la moda, también estaba metido ahí. ¿Cuándo empezó esto entonces? ¿Desde chiquillo ya estabas entre hilos, costuras, telas? De hecho, esta máquina que se ve aquí es de mi madre y tiene, pues, mi edad, más o menos, 35 años. Ajá. Y desde ella, con ella aprendí y con ella sigo. Y entiendo que funciona, evidentemente. Funciona, funciona. La verdad que la carcasa yo creo que es lo que le queda porque las piezas de dentro se han cambiado casi todas, porque obviamente se va estropeando, pero... O sea, que tu interés por el mundo de la moda y de la creación viene porque era lo que veías en casa, entiendes? Claro. ¿Tu madre se dedicaba a esto también o un poco más allá? Para nada, no se dedicaba a eso, pero sí que le gustaba, se dedicaba a otras cosas diferentes, pero desde muy pequeñita también, por temas familiares, también se dedicaba a hacer su propia ropa y tal, y después confeccionaba para familiares y tal, pero tampoco se dedicaba a vender como tal, o sea, no era... O sea, no era su profesión oficial, pero se le daba bien, tenía buena mano, porque ella aprendió por su cuenta, entiendo. Sí, bueno, en la casa al lado de donde vivía había una costurera y aprendió con la costurera a hacer traje de chica y tal. El decidirte por dedicarte a esto, porque fue, porque se te daba tan bien que era... No, nace, no, nace, o sea, ya sabía un poquito de costura y nace aquí en la laguna, compartiendo piso con una compañera, decidimos un día salir de fiesta y la primera pajarita que se hizo fue a raíz de que ella tenía una camisa y le quedaban muy largas, cogimos, cortamos la camisa para hacerla más pequeña y sobre un trozo de tela, y con ese trozo de tela hice la pajarita, porque íbamos a salir de fiesta, hice la pajarita a juego con la camisa que llevaba ahí, y me la hice para mí, y de ahí nació la primera pajarita. Pero sobre la marcha. Sobre la marcha. Ya sabías hacer pajaritas entonces. No, 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 la primera pajarita no me acuerdo muy bien, pero yo creo que era un churro, o sea, era cualquier cosa menos una pajarita. Y de ahí a dedicarte, ¿qué pasó? Que te empezaron a animar, entiendo. Sí, porque amigos y conocidos y tal, ah, pues hazme una, ah, pues hazme una, y al final una tras otra, una tras otra, y todas estas. Todas estas, porque todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que yo puedo ver, todo ha sido hecho por ti. Todo lo que es en tema textil, sí, o sea, todo lo que ves en tela, casi todo, o bueno, O sea, pajarita, corbata. Pajaritas, corbatas tirantes, pañuelos, también hacemos los bolsos de fiesta, los chalecos, cualquier cosa así de tela. O sea, sombreros y trajes, no, pero... No, pero todo lo demás, todo lo que es en complemento, incluso los bolsos de fiesta de chicas también los hacemos nosotros, los chalecos, para los novios. ¿Por qué te decidiste, hombre, porque la anécdota de la pajarita te abre un camino, pero ¿por qué decidiste que ese nicho era el interesante, el de las pajaritas, la corbata? Vamos a decir el del complemento último, que completa, nunca mejor dicho, un traje de fiesta, por ejemplo, para salir. Cuando yo empecé aquí en Canarias había poco, o sea, había poco donde elegir, porque siempre estaba lo típico, negro, azul, pajarita negra, pajarita azul, pajarita roja, pero poco más. Entonces decidimos hacer algo diferente, que el complemento fuera lo que le diera la gracia al caballero, ya que la chica también se arregla mucho, pues también el chico tuviera oportunidades de tener algo diferente. Y después, con los años, por tema personal, que soy muy de cómic y de otras cosas, más temáticas, pues también decidimos incluir la parte temática, que es una cosa que en España creo que lo trabajan tres o cuatro personas. O sea, tener motivos concretos en pajaritas, pañuelos, corbatas, etcétera. O sea, que te gustan los cómics también. Bueno, sí, tienes ahí un montón. Sí, bueno, hay una gran variedad de cosas temáticas, pero bueno. Ok. ¿Empezaste solo con pajaritas? Empecé solo con pajaritas y después vinieron los tirantes y de ahí vinieron las corbatas. Ok. Porque bueno... Según fueron pidiendo, claro. Tuvo que haber un momento en el que tuviste que decidirte, ¿no? Decir, bueno, se me da bien, me encargan, y bueno, ¿y esto por qué no lo convierto en una profesión diaria, no? Y ya te metiste en un local chiquitito, adecuado. Sí, bueno, tampoco hace falta mucho más espacio para lo que trabajo, porque son cosas muy pequeñas. Pero bueno, cabe, cabe. Ok. De pajaritas a tirantes. Pero bueno, eso es como... Tienen, pero no tienen, porque los tirantes, en principio, entiendo que no son elásticos. No, son de tela, pero es verdad que siempre que hacía la pajarita, decía, ay, ¿por qué no me haces el tirante con la misma tela? Y al final... Y del tirante pañuelo también, supongo, ¿no? Correcto. Y de ahí a la corbata. Y de ahí a la corbata. Me imagino que, además, con encargos específicos ya, ya se fueron viniendo arriba. Claro. ¿No? Ya empezaron... Ah, pues lo quiero con el logo de mi empresa, pues lo quiero con cualquier cosa. Y eso, ¿cómo se consigue? Porque, evidentemente, si te piden un logo, una fotografía, un motivo concreto, si la tela no está hecha, ¿cómo se consigue? Se pasa a un diseño digital y del diseño digital se le pasa a la tela en impresión de tela. O sea que en este momento ofreces el servicio y tienes la posibilidad de, en tela, estamos hablando siempre de hacer una pajarita, una pieza relativamente pequeña, claro. En tela puedes hacer, puedes poner un motivo que tú has previamente escaneado, supongo, o algo así, y a través de un ordenador. O sea, que imprimes en tela. Claro. Se imprime en tela. Claro. Vale, vale, vale. Pues si usted... Sí, sí. Esto no se hace con la máquina de coser, eso será otra maquinaria. Claro, otra maquinaria, sí, 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 que no está aquí. Ya, 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 ya. Porque es una maquinaria más aparatosa. Entiendo que, entonces, hay una parte del trabajo que haces aquí, pero hay otra que no haces aquí. Claro, todo lo que es diseño en un ordenador, lo hago en un taller que tengo, que hago el diseño en un ordenador y desde el diseño en un ordenador pasa a la versión textil. A la tela. ¿Y qué se imprime? ¿Sobre tela blanca? Sobre tela blanca suele ser. Suele ser. Sí, pero puede ser sobre otros colores también. Vale, o sea, porque al final es una impresora como si fuera de papel. Algo parecido, sí. Pero le pones tela. Algo similar, sí. Algo similar a eso. Con lo que, bueno, no hay límites en ese sentido, ¿no? En diseño no hay límites. Ok. Y con el tema de la pajarita, ¿llevan una forma específica o son todas iguales? Digo, si las tuyas se diferencian de otras, de las industriales, de las otras artesanales que podemos ver. Hombre, obviamente, hombre, siempre una cosa es llamando, se diferencia, por muy pequeño que sea, siempre hay una diferencia. Y la nuestra, desde un inicio, que después ya la podemos adaptar a lo que el cliente quiera, pero desde un inicio se hizo doble capa y el centro siempre iba cosido con dos líneas negras. Ok. A ambos lados. O sea, que se hace la forma de la pajarita y luego se le añade la cinta esa que lo sujeta en el centro. Que lo sujeta, pero las dos iban con dos pespuntes negros. Ok. Que era lo que... ¿Te identificabas? Sí, correcto. Ah, vale, bueno. Pero bueno, que después hicimos también... ¿Lo has perdido en casi todas por lo que estoy viendo en las pajaritas? No, no, casi todas las tienen. O no me digas que las tienen y yo no las sigo. Sí, sí, casi todas tienen la doble razón. Sí, sí, perdona, ¿no? La doble de ingenieras. Sí, normalmente es negro. Hombre, hay algunos casos que, por ejemplo, la pajarita es muy blanca y no le combina el negro y le ponemos blanco. Ahí esa blanca con platanitos. Pero en principio casi todas son negras. Vale. Una pregunta. Y no te has planteado, yo no sé anudar una curvata, pero no tengo ni idea de cómo se anuda una pajarita. ¿Esa posibilidad no la has barajado? Sí, también tenemos. Ah, también tiene. Pero bueno, así que saber... También ofrecemos... Ah, vale, vale. La original, vamos. La original, la clásica, digamos. La clásica, la clásica. Sí, sí, sí. Pero claro, tiene un recorte determinado y una manera de... Y alguna vez te has planteado sacar pajaritas, corbatas, pañuelos, como formando parte de una especie de colección, una temática concreta y avanzada. Normalmente nosotros hacemos tres colecciones al año. Las primeras las hacemos en febrero, más o menos, para lo que son las comuniones y las bodas, después hacemos otra en junio, julio y después otras hacemos en noviembre, más o menos, para la campaña de navidad. O sea, que invierno, verano y comuniones. Y la primavera, vamos. Y la primavera, vamos, en este caso. Sí, 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 sí. Ok. ¿Y en qué te inspiras? ¿Diseñas tú? ¿Esperas a que te sugieran? No, normalmente en el tema temático nos tenemos que adaptar un poco, la verdad, a lo que se está llevando en plan... Ahora, por ejemplo, se está llevando mucho el tema de manga. Ajá. Entonces, todo el tema manga, pues ahora mismo está de actualidad y nos dirigimos hacia ahí. Primero, porque son las telas que más hay y lo que más demanda. Ok. Y después, ya para las colecciones normales, pues depende de los colores que se estén usando. Vale. O sea, entiendo que por un lado tienes las telas que existen en el mercado y a las que tú puedes acceder, con eso trabajas, por ejemplo, las que se hacen en la línea del manga, etc., por ejemplo, por poner un ejemplo, pero después puedes también ofrecer, de hecho, lo ofreces el servicio de que puedas confeccionar tú con el dibujo, con el emotivo que fuera, ¿no? Correcto, eso, sí. ¿De dónde vienen esas telas? ¿De qué parte del mundo? Casi todas las temáticas vienen de Estados Unidos. Ok. Hay una parte muy pequeña que viene de... Bueno, ¿la del manga también? Sí. Ah, no es en Japón esa esa. Hay alguna parte, hay una pequeña parte que viene de Asia, pero es verdad que las telas de Estados Unidos tienen como un poquito de calidad superior. Ajá. Bueno, o para mi entender tiene un poquito más de... El propio punto de... De punto, sí. Ah, vale. Y después, después trabajamos con marcas nacionales de tejido de Barcelona. Ok. Sí, que es donde suele estar la punta de lanza, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con el textil. Y claro, cuando uno compra tela de... Bueno, uno no. Cuando tú compras tela de, yo qué sé, con un motivo determinado, bueno, ¿cuántos motivos distintos puedes comprar? ¿Qué compras? ¿Un rollo? ¿Dos? ¿Un metro? ¿Cinco? ¿Cómo vas? No, en metros no compramos mucho porque lo que intentamos ofrecer que no todo el mundo va igual. Entonces, a lo mejor compramos como mucho un metro, un metro y medio. O sea, te venden un metro. Sí, sí, sí. Un metro, un metro y medio. De hecho, no trabajamos con casas muy grandes porque venden en bovinas. Claro. Y lo que nos interesa es comprar pequeños trozos. Y casi todos son de venta... El equivalente a este, en otro sitio, pero que esté especializado exclusivamente en la tela, ¿no? Entonces, como queremos ofrecer que cada uno vaya diferente, lo que máximo compramos es un metro, un metro y medio, para que salga uno o dos conjuntos como mucho al año. Ok. ¿Uno o dos conjuntos? ¿Cuándo es un conjunto a qué te refieres? ¿Una pajarita o una...? Una pajarita, tirante y pañuelo, que solo salgan dos. Y lo hacemos en diferentes épocas del año para que nunca coincida con alguien... O sea, que si yo vengo y compro una pajarita, unos tirantes y un pañuelo de tal colección y quiero otra, lo mismo no hay. Lo mismo no hay, pero se podría pedir porque como tenemos contacto siempre con la casa que nos vendió la tela, podemos pedir más telas. Te pedimos cinco metros y te sacamos veinte para que los veinte vayan iguales. Ok, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que sea cada una casi exclusiva. Sí, pero muchas veces nos ha cuadrado que, por ejemplo, ahora que está muy de moda que en las bodas haya una especie de damas de honor, de chicos, y quieren ir, a lo mejor son seis, pues los seis quieren ir igual que las chicas o algo parecido a las chicas. Entonces hacen falta seis conjuntos, por ejemplo, ¿no? O algo así para que vayan todos. Y entonces sí se hacen, obviamente. Ok. ¿Cuántas pajaritas, no es que hayan aquí, pero cuántos años llevas ya como negocio oficialmente? Estamos hablando de... En octubre vamos a hacer cinco años. Cinco años. Abrimos el 5 de octubre del 18. Vaya, vaya época para abrir, ¿no? Porque después, a los dos años, te irrumpió la dichosa pandemia. Cinco de octubre del 18. Ok. Vamos a hacer cinco años. Bueno, ¿y cuántas pajaritas puedes haber hecho en estos cinco años? Bueno, es incalculable. No pregunto vendidas. Es incalculable las que hay aquí, imagínate. ¿No eres capaz de dar un número? Aquí más o menos, aquí ahora mismo más o menos pueden haber una... 900, 1.000 pajaritas. 1.000 pajaritas. 1.000 pajaritas. Ahora mismo aquí es puesta. Además de las que tengas... Claro, después hay algunas en stock que no están aquí, obviamente. Las tienes tú guardadas. Pero que están guardadas, sí, en almacén. Pero que ahora mismo hechas, hechas, como tal, pueden haber más. Más o menos 1.000. Sí, y más, obviamente. Ya. Y además... Y haber hecho, imagínate, pues si ahora mismo hay 1.000 en cinco años, ¿cuántas habré hecho? ¿Cuántas pajaritas se venden? En un año bueno, por ejemplo. Pero vamos a suponer que este es un año bueno. ¿Cuántas pajaritas se venden? ¿Salen? Depende, porque... Yo puse una al día, dos al día. No, más, 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 porque si no, esto no saldría para adelante. O sea, que a poco que calculemos, decimos que... Imagínate que se venden... Varios miles, ¿no? Sí, imagínate que se venden, yo qué sé, vamos a ponerle que se venden 10 al día. Entre... Sí, bueno, vamos a ponerle menos, vamos a ponerle 7. Sí. Pues si calculamos, sale una barbaridad. Y hay muchas veces que se venden más de 7, gracias a Dios. Claro, sí, señor. ¿Qué se venden más, pajaritas o corbatas? Yo aquí vendo más pajaritas que corbatas, pero es verdad que la corbata está resurgiendo. Sí, otra vez. Sí, sí, sí. Está con cierto prestigio, nuevamente, ahí arrancando. Y en la corbata también hay diseños exclusivos, entiendo. Sí, sí, también, igual, lo mismo. Perfecto. ¿Cuál es el pedido más extraño que te han hecho? Extraño en el sentido de... Mira, quiero que mi pajarita sea tal o mi corbata sea cual, no sé. Hombre, a mí la más curiosa... Que se pueda contar, ¿no? Sí, sí, la más curiosa como tal, además es un pedido península, que enviamos para allá. Y de hecho eran varios, eran como... Eran lo mismo unos damas de honor que llevaban... Creo que eran seis personas, y llevaban pajaritas y tirantes, y el diseño era nepe con alas. Ah, vale, 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 nepe, sí, buen entendedor. Además, sabes que en la laguna se acostumbraba, cuando el franquismo, a hablar al revés, para que no se enteraran. Pues bueno, me parece que es un buen ejemplo. Bueno, bien. Sí, bueno, me parece curioso. Se lo tuvieron que pasar bien, desde luego. Era un fondo negro, con los nepes, y unas alitas a cada lado, repetido por tu alada. ¿Y de dónde sacaste los nepes? Pues la imagen la mandó él, pero obviamente era un nepe digital. Ya no, porque quiero decir que te lo mandaron también. Sí, sí, sí. Con este, y le pones dos alitas blancas, azules a los lados, y ya está. Ok, perfecto. Curioso. Y la que habitualmente más sale, ¿cuál es? Es la de que tiene motivos, qué sé yo, florales, motivos abstractos. Lo que más se vende aquí es temático, porque tenemos una gran variedad. Y de las temáticas, la que más se vende es Star Wars, Marvel y Harry Potter. Me río, porque al final, los frikis, con todo mi respeto y todo mi cariño, yo seguramente lo sea de otros temas, al final mueven el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es curioso, porque además, las pajaritas, por lo menos en mi caso, que soy usuario no solo de las tuyas, pero exclusivamente también en este año de las tuyas, y yo las voy coleccionando. Al final se convierten en una especie de, una especie, ¿no? En un material que se conserva y que es un recuerdo de un día, una noche, una mañana especial, ¿no? Sí, de hecho tengo, ya que el nombre es lo de coleccionar, tengo varios clientes. Uno de ellos, a mí me acuerdo, un pedaficifico que tiene muchas, de hecho mías casi todas, y tiene en su cuarto, es de Península, me mandó una foto de una vez, tiene como un expositor de... ¿Algo parecido a lo que tienes tú aquí? Algo así, en su cuarto, con todas las que tiene, como si fuera un cuadro. ¡Qué maravilla! Bueno, pues mira, no se me había ocurrido, pero lo mismo, no sé si tengo para un expositor, pero bueno, poquito a poco se van completando. ¿Con qué debe ligar la pajarita, el tirante y el pañuelo? ¿Con qué parte de la vestimenta? Siempre se ha dicho, por ejemplo, yo he escuchado, el cinturón debe ser del color del zapato. Bueno, no sé si eso es verdad o no es verdad. Pero, ¿una pajarita con qué debe pegar? Obviamente la pajarita debe pegar, o sea, debe pegar con todo lo que llevas puesto, pero es verdad que está en alza, o sea, es lo que más se usa, que es que le dé el toque, o sea, que no que pegue, sino que... Ponga un ejemplo. Lo normal es que un hombre, sobre todo porque el mercado es así, la camisa sea blanca, el traje sea azul y los zapatos sean marrones o negros, en su caso. Tampoco tenemos mucho más donde elegir. Ahora hay líneas que están más avanzando, pero bueno, lo que más hay es lo que acabo de decir, o un traje negro, o un traje azul. Entonces, por eso nosotros tenemos esta tienda, para que le den el toque, y es verdad que con una camisa blanca o un traje azul, cualquier color le pega, o sea, puede ser marrón, rosado, rojo, no es un color que... casi todos los colores le pegan. Entonces, lo que se intenta es buscar el toque. Obviamente, si eres, como dices tú, friki, lo que usas y te gusta Star Wars... Más que friki, más atrevido, digamos. Sí, sí, sí. Si te gusta Star Wars, obviamente te llevas una de Star Wars, está claro. Y si después ya te gusta algo más clásico, dentro de lo clásico también hay colores que marcan la diferencia. Pero aquí te compran pajaritas, corbatas, pañuelos, gente más clásica. Sí, sí, sí. Tienes gente de toda la vida. Claro, sí, sí. No, yo quiero una negra, una roja, una tal. Están los típicos que pajaritas lisas o corbatas lisas y después de todo, de todo un poco. Entiendo que en la tienda también entra gente clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que siempre está la gente que le gusta algo más... Tradicional. Sí, sí, en plan pajaritas lisas, corbatas lisas o con un detallito muy pequeñito y también lo ofrecemos, obviamente. Y también tenemos. Pero son más aburridas, ¿no? Sí, son más aburridos, pero bueno, siempre... No las personas, pero sí. Sí, sí, siempre está la alternativa, sí. Ok. ¿Y alguna vez te han hecho algún encargo que hayas tenido que decirme esto? No se puede hacer. Hombre, hay casos que no se pueden hacer por... Ahora no se me ocurre ninguno, pero de normal se puede hacer casi todo. Es muy raro. Uno que tenga luces. No se me ocurre un poco de parate. Hombre... Alguna vista en alguna tienda de chinos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero de artículos de broma, casi. Claro. Queda como basto. Sí. Para mi gusto, para mi entender. Sí, sí, sí. Pero sí, pero bueno, obviamente yo no lo haría, pero date cuenta que, por ejemplo, nosotros trabajamos madera, trabajamos otros materiales, corchos, trabajamos... Cuando dices que trabajas madera y corchos, pues te iba a preguntar por el tipo de tela. ¿Me estás hablando de que con eso también haces pajaritas? Sí, hay pajaritas de madera. Bueno, entiendo que corbatas no, ¿no? Corbatas no porque no se podría llevar. Una especie de palo ahí... Pero pajaritas sí hay... Pajaritas de madera, sí. Hay de madera. Hay chapilla, entiendo, o algo así. Sí, es como una especie de chapa. Incluso hay veces que la madera es más gordita también. Y después... Espera, ¿y cómo trabaja eso que tienes? ¿Una marquetería en casa o cómo es? No, se hace con... ¿Con un láser? Con láser, sí. Ah, ok. Correcto. Tú haces el diseño de un ordenador y el láser lo que hace es cortar la chapilla o la madera. Y luego cuando se pone, ¿se pone exactamente igual? Igual. ¿Tienes su cinta o su cinta o lo que fue? Y se agarra en el medio con la tela y listo. Ah, ok. Y después también corcho, que es un material así. Con corcho, sí. Queda bonita, queda bonita. Y después otros materiales, plumas, pedrería. ¿Pero quién se pone una pajarita de corcho o para qué? ¿De madera? Lo usan para boda, para todo, para todo. Y queda elegante, queda elegante. Bueno, a mi compañero Kiko Barroso lo he visto luciendo una de esas que dices de plumas, ¿no? Que un poco es la pajarita antipajarita. Sí, sí, sí. Sería más pajarita porque se le pone ahí. De hecho, creo que él, mía, solo tiene plumas. Ah, ok. Solo tiene de plumas. De hecho, tiene cinco, creo. Su colección más más. Tiene que ser el expositor también. Sí, sí, sí. Estupendo. Y, claro, el pañuelo en este sentido no tiene ningún inconveniente. Porque el pañuelo es con lo que sobra de tela, se recorta el cuadrado que fuera o el rectángulo y se acabó, ¿no? No hay tutía, ¿no? En el caso de las corbatas también incluye la posibilidad de, entiendo, de ajustar. Porque, claro, hay gente más alta, más baja. Y, de hecho, es así. O tú las haces todas al mismo tamaño. No, se hacen de diferente tamaño. Lo normal es que sea un metro cincuenta, que le sirve a casi todo el mundo, menos a los niños, que hay que hacerlo más pequeñito. O a los que son muy, muy, muy grandes o muy gordotes, ¿no? Claro, muy altos. A lo mejor habrá que ponerle unos sesenta, unos setenta de largo. Ok, pero vamos, en principio se adapta. Con un metro cincuenta, con un metro cincuenta. Bueno, ya que hablaste de los euros y esto huele muy caro. Venga, un... Yo creo que dentro del mercado somos de los más económicos. Bueno, ¿cuánto cuesta una pajarita? Nueve euros. La más barata. La verdad que me parece un chiste, ¿eh? De nueve a diecisiete. Pero me parece muy barata, ¿eh? Sí. Pajaritas solas, claro. Sí, sí, sí. La pajarita sola, la normal, la básica, alizas, estampados florales, estampados... Una de estas que ya tengas hecha. Todas estas de aquí detrás valen nueve. Es que barato, es que me da ganas. Debes seguir ampliando la colección, aunque no me las ponga. Las temáticas salen a diez y después ya las personalizadas si las tenemos a diecisiete porque hay que... Yo un proceso más... Claro, hombre. De diseño. Y lo mismo se aplica. ¿Y si quiero pajarita y pañuelos? Pajarita y pañuelos hay... Más o menos, ¿eh? Sí. Entre... Dieciocho, las dos cosas... Vale. Veinte. Vale. ¿Y si quiero pajarita, pañuelos y tirantes? Treinta y ocho... O sea, cuarenta. Cuarenta. Sí, pasamos... Por ahí. Sí, sí. ¿Y lo mismo pasa con las corbatas? Más o menos están en la misma onda. La corbata es un poquito más cara, ¿no? La corbata, sí. La corbata está entre los dieciséis y los veintidós euros. A partir de ahí, claro. Bueno, lleva bastante más tela, ¿no? Dieciséis y veintidós, más o menos. Yo entiendo que hasta con retales a lo mejor se te habrá ocurrido a lo mejor hacer una pajarita, una corbata de pega, 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 en plan password se llama, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sacamos una línea hace... Pues justo antes de la pandemia, que ambos lados de la pajarita eran diferentes porque eran con retales. En realidad no eran retales, pero eran... Telas distintas. Sí, eran telas distintas. Vale. ¿Pero no se ha dado el caso de aprovechar cachitos de tela? De normal no, porque parece que llevan menos de lo que llevan, pero llevan más... Más trabajo, más de todo, ¿no? Más tela, o sea, sí, y no, y llevan más tela que lo que aparenta una pajarita. Ah, ¿ok? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. El retal tendría que ser grandito. Ah, vale, vale, vale. Estupendo. Mira, ¿alguna vez alguien te ha pedido un chaleco? Pues chalecos también los haces tú, los confeccionas tú. Los chalecos casi sí. ¿Pero los chalecos los cortas y todo tú? ¿Tienes mano para eso? ¿Para cortar, para coser, para...? Sí, 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 sí. No sé tanto de patronaje, pero por ejemplo para los chalecos sí tenemos ya el truquito cogido del patronaje y los hacemos para novios sobre todo, es lo que más vendemos, y después para como lo quieras. Pero es que tienes además una línea que me recuerda, por ejemplo, al carnaval de los indianos, ¿no? Sí, ahora mismo quedó de los indianos algunos beige marrones, pero vamos, hay de todo. De hecho, ahora mismo estamos arreglando uno para un novio que engranate, de hecho juraría que lo tengo por aquí. Y, bueno, está a medio montar. ¿Esto es lo que se llama KHMIR? Sí, está a medio montar. Está torpe, ¿eh? Mira, tengo mi ojo. De hecho está despisado, porque no está montado todavía, está aparte, y faltaría montarlo. ¿No te has metido tampoco en el mundo del traje típico canario? No. No, eso no, no. Aunque hay algún chaleco que cuadra, ¿eh? Sí, 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 hombre, si alguno está interesado en hacer un chaleco y quiere que el estampado sea canario, se puede hacer, porque al final, hombre, lleva un corte más alto, porque estos son un poquito más bajos, pero bueno, se haría igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienes las cosas claras desde el primer momento, porque te has metido en tus pajaritas, tus corbatas, tus pañuelos, tus tirantes, completa. Después tenemos... ¿Las riñoneras también las trabajas tú o ya las...? No, las riñoneras las hacemos aquí, los necesarios los hacemos aquí, porque es verdad que como ya traemos telas temáticas, casi, si te fijas, casi todo está hecho tematizado, muchos clientes vienen y dicen, ay, esta tela me gusta, qué pena que no... Tiene todas las malas de los de Disney, ¿no? Úrsula, la mala de Blancanez, la bruja, ¿cómo se llamaba esta de Sintundal, Matala, Cruella, Devil, en fin? Pues, entonces, como tenemos estas telas, muchos clientes nos han pedido en plan, ay, ¿pasas riñoneras? Pues al final hemos sacado líneas de riñoneras, líneas de RSC, riñoneras de niños, después, depende de la época del año, por San Valentín sacamos cojines de corazones tematizados, Star Wars, princesas, de lo que nos pidan. Ah, pero está bien, ¿no? Sí, sí, nos hemos hecho huequitos. Después hemos sacado, ahora que está muy de moda, bien vestido y de repente los calcetines sean temáticos también. Ah, porque también trabajas calcetines. Sí, esto obviamente no lo hacemos nosotros, pero sí que lo tenemos... Bueno, obviamente, date tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Y hay otro aspecto que me llama mucho la atención. ¿Tienes una auténtica colección de relojes de bolsillos? Sí, porque normalmente los novios llevan un... Empezamos por los novios, pero ya, bueno, se lo compra cualquier persona. Tenemos temáticos también, entonces los llevan colgando en el chaleco. Vale. Después los pinos. Llaveros, pins. Los pinos los tenemos para la chaqueta de vestir. Bisutería para... De mujer tenemos muy poco. No sé si son broches. Bueno, tienes broches por un lado, pero estos son de mujer. Bueno, de mujer, de quien se los quiera poner. De mujer tenemos pendientes, bolsos de fiesta, que los hacemos nosotros. Los pendientes también los podemos hacer nosotros. Tocados, que los hacemos nosotros. Lo que es... Es lo único que brilla aquí dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Está lleno todo de brillantitos. Sí. Estupendo. De mujer tenemos... Y después tienen unos pañuelos que parecen... De los que se suelen poner en la cabeza, ¿no? Son diademas. Ah, diademas, ¿no? Sí, que también tenemos eso de mujer, sí. Ok, perfecto. Sí, ¿y por qué más por el hombre que por la mujer? A lo mejor es porque había menos mercado cubierto, ¿no? Claro, claro, claro. Es lo menos que hay porque de mujeres es verdad que hay muchas tiendas, muchos complementos, muchos... Y... Pero después tenemos muchos clientes de mujeres, sí, sí, sí. Bueno, y habrá alguna mujer que decida ponerse una pajarita, ¿no? Sí, sí, y tenemos muchos clientes que se ponen un pajarita, sí, sí, sí. De la misma manera que uno puede vestirse como le dé la gana. O sea, que veo que tu mercado lo tienes más o menos cubierto. Y me he dado cuenta desde que desde el principio me estás hablando en plural. Tenemos, tenemos, tenemos. Me imagino que no estás solo entonces en esta aventura. Hombre, siempre te acompaña gente, vamos a decirlo así. Entonces, siempre tienes ayudas por familiares, pero es verdad que obviamente soy autónomo, estoy solo, no hay nadie más. Pero siempre hay alguien que te eche la mano o colabora. Tu madre te dice, ay, pues trae tal cosa, pues tal, no sé qué. Pero todo se confesiona aquí y casi todo es por mí. ¿Cómo fue la reacción en casa, en la tuya propia, en la de tu familia, en la de tus allegados, en los más cercanos cuando dijiste, voy a montar una tienda de pajaritas? Hombre, fue muy paulatino, entonces... Es como cuando se hierva la rana. No se entera de que se está calentando el agua. Claro, claro. Hasta que no llega el día de hoy no se sabe qué ha ocurrido. Empezaste en casa. Empezaste en casa. Sí, sí, sí. Y este local, entiendo, bueno, es tuyo, está alquilado. Y tuviste que dar el paso y decir, oye, pues alquilo el local. Hombre, porque ya era un... Ya no cabía. Sí, yo en principio trabajaba en el taller y hacía entregas, o venían a recoger en el taller. Entonces, llegué un momento que llegaba a ser incómodo porque era, ay, tengo que estar pendiente del teléfono. Ah, viene, ay, hay que abrirle, hay que llevar el pedido de al lado. Al final era más alejo que tener una tienda y tener un horario. Sí. Que eso también ayuda, ¿no? Claro, obviamente. Y también para las personas. Sí, 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 claro. Aunque, sin embargo, hablabas de que has vendido y sigues vendiendo. Tienes clientes fuera de Canarias. Sí, de la gran mayoría, además. ¿Qué te hacen los encargos vía página web o correo electrónico, teléfono? No, no tenemos página web como tal. Suele ser WhatsApp, suele ser correo electrónico o Instagram, que está muy de moda. Entonces, para ir a... Sí, sí, sí. Es donde más veo que te prodigas, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que más, como está de moda, pues hay que aprovechar el... Mira, cuando expones uno de tus diseños, porque tú haces algún diseño, no es que por encargo hagas una cosa, sino que a lo mejor te has venido a configurar un diseño, has dibujado, has diseñado. ¿Lo reservas para alguien especial o lo pones a la venta sin que nadie se entere de que es tuyo? ¿Cómo funciona eso? Porque esta parte es la que veo que tienes un poco más abandonada, vamos a decir así, ¿o no? Replace la pregunta porque no... Porque está mal hecha. Sí, porque no está mal hecha, pero no te entendí bien. De todos los diseños que haces, ya no te estoy hablando de la forma ni de las combinaciones, te estoy hablando de tus dibujos. Dibujas y diseñas, tienes tus motivos propios y esos los conservas para ocasiones especiales o están aquí camuflados entre todos. Hay, hay camuflados y después casi todos están, antes o después se llegan a publicar, pero es verdad que casi todo lo que es diseño lo hacemos bajo encargo. Vale. O sea, alguien te encarga una pieza para una boda, yo no sé, una boda temática. Sí, sí, sí. Del mar. Del mar, puede ser. Entonces tú te haces el diseño. Ese sí, ese sí, ya sí. Por ejemplo, esos sí se reservan para esas personas. Ok, perfecto. ¿Y se te da bien eso de dibujar, diseñar? ¿Cómo lo ves? Es todo, o sea, yo no dibujo en lo que es papel. Todo digital. Si no es todo digital. Ok, haces unos diseños digitales. Claro, contables o directamente en el ordenador. Ok. Tú nunca pensaste que te fueras a dedicar a esto, me parece a mí, ¿no? Eh, no, para nada. De hecho, no estudié nada de confección textil. Todo es... Sí, bueno, es la trinchera. Ahí es... Yo todo lo que estudié fue diseño digital. Y al final, mezclando el diseño digital con lo que habría aprendido en casa, pues... O sea, que eres un diseñador gráfico. Sí, sí, correcto. Ah, bueno, entonces no vale, porque eso ya no... Yo pensé que era algo como novedoso, pero resulta que de ahí es de donde sale todo. Sí, claro. Claro, efectivamente. Bueno, pues mira, ¿y te has planteado exclusivamente poner a la venta solo tus diseños? Sí, lo que pasa es que queremos tener un margen de beneficio grande, por así decirlo. Entonces, hay que vender de todo. O sea, no solo puedes vender diseños exclusivos. Claro. Comercialmente sería, al principio, muy costoso. Bueno, sí, se podría. Y se puede vivir de ellos. Hay mucha gente que vive de ellos. Pero entre que llevas mucho más trabajo, tendrías que dedicarle mucho más tiempo. Y al final, como de principio a fin, lo tengo que hacer todo. Entonces, no es lo mismo que coger 20 telas que ya estén diseñadas y trabajar sobre ellas, que diseñar las telas, imprimir la tela. Eso no es viable, ¿no? Sí, sí es viable, ya te digo, por encargo. Porque al final, si alguien quiere algo muy específico, se hace. Pero no es lo mismo que trabajar 20 telas ya diseñadas y crear sobre ellas. Que al final y al cabo, sí, las telas se pueden conseguir, pero no todo el mundo trabaja las mismas telas que nosotros. Ya, ok. ¿Te refieres al material? No, y los estampados. Ah, vale, vale. ¿Qué tipo de material es la tela? Pues hay de todo. Hay algodón, hay seda, hay poliéster. Depende de lo que queramos conseguir. Ok. ¿Y tu tendencia que es a irte a los tejidos más naturales? Sí, de hecho, casi todas las pajaritas son algodón. Casi todas. Es muy raro la que sea de poliéster. Y después las corbatas, porque no queda otro remedio para que tengan esa caída. La caída, ¿no? Sí que tienen un poquito de elastano, que ya tienen un poquito de poliéster alguna. Ok. Para que tengan esa sedosidad. O de seda, directamente. Sí, también. Sí, sí, sí. ¿A quién te gustaría hacerle un conjunto para que vistieras? Bueno, hemos hecho un montón de personas, pero... O sea, el que no sé que tú y yo, mira, esta persona, vamos a suponer que este hombre, me entiendo, por el material, me gustaría que luciera... En realidad, nos gustaría que luciera todo el mundo. Todo el mundo a comprar. Al supermercado, comprar y... Todo el mundo la compra. Entonces, en realidad, no hay nadie que diga yo... Porque... Bueno, fabricamos para todo el mundo. Tampoco hay nadie que diga yo, ¡Ay, esta persona, qué pena, qué tal! Porque... Se lo puedo poner igualmente. O sea, después venís a comprarla. Y si no, se la enviamos. Vale, vale. Cualquier persona. Y fuera de España, ¿tienes algún encargo? Fuera de España está más limitado, pero tampoco sabemos muy bien por qué. Yo creo que es porque a los que no son españoles le cuesta comprar a España. Puede ser. ¿Por qué? A lo mejor por el tema de cambio de moneda, cómo pagar, porque no, como normalmente nosotros trabajamos transferencias, visum, entonces... Bueno, pues te podrían pagar, qué sé yo, por Paypal. Claro, sí, sí, de hecho, mucha gente lo hace así, pero a lo mejor, como que creo yo que limita un poquito más y a lo mejor intentan comprar, que está muy bien hecho además, en el comercio local. ¿Entiendes? Bueno, sí, lo que pasa es que... Y a lo mejor fuera de España, que tampoco yo me pongo a investigar en Rusia. Ni falta que hacer. Claro, en Rusia sí. O en Estados Unidos o en tal, que yo me imagino que sí, porque obviamente en Estados Unidos siendo tan grande, imagínate todas las personas que pueden... ¿O no? No lo sé. No lo sé. ¿Dónde se usan más las pajaritas, Luis? ¿En qué país se usan más las pajaritas? Francia, tal vez. Bueno, España. Sí, España se usa bastante. Es más del sur. Es más del sur. Somos muy de fiesta. Bueno, de fiesta eso es indiscutible. Entonces, bodas, comuniones... Esto es más del sur, yo creo, del calorcito. Sí, sí, sí. Italia, Francia, España, etcétera. Y los nórdicos a lo mejor no tanto. No tanto, pero bueno, que ya te digo. Nosotros solemos hacer exposiciones en Santa Cruz de nuestros productos y tal. Y como llegan los cruceros, también es verdad que nos compran mucho nórdico. Porque casi todos los cruceros que vienen son nórdicos. Entonces, vendemos bastante cuando estamos abajo en Santa Cruz, que vienen los cruceros. Pues ya solo te falta tener una página web en condiciones y vender online a todo el mundo. Sí, bueno, pero ya te digo que nosotros ya con Instagram vamos, pero rodadísimos. Yo creo que ya no damos... O por lo menos yo no doy a bio, que siempre hablo en plural, como dices tú. Sí. Yo no doy a bio a fabricar más de lo que ya he estado fabricando. Bueno, pues hasta ahí se puede hacer y se hace. Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Luis Carmen Atis, ¿cómo se te encuentra? ¿En Instagram tal cual? ¿Pajaritas Carmen Atis? Sí. De hecho, desde que pongas pajaritas ya te sale un logo que es el que nos diferencia. Fondo Negro y Aspa de pajaritas blancas. Ajá. Y si quieres ya poner Carmen Atis también te va a... Carmen Atis, tal cual, pajaritas y a partir de ahí... Desde que lo pongas ahí ya te sale. Tenemos una página, no es una página, es Google, dentro de Google. Sí, está posicionado. Posicionado con todas sus fotitos, Instagram con todo, Facebook también, todo lo que quieras. Tu teléfono, tu Instagram, tu correo electrónico, todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta, sí. Para encargarte de un montón de pajaritas o de lo que sea. De lo que sea. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Gracias. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Seguimos adelante. Tal y como te anunciaba al principio del programa, vamos a hablar del concepto de lo descarnado. Con la literatura en la mano, en la mano o las manos, de mi querido Antonio Martín Piñero. Un graduado en hispánicas, además de presidente de la sección de literatura del Ateneo en La Laguna, doctorando en la Universidad de La Laguna y poeta, entre otras cosas. Un poeta que además ha compuesto, ha escrito un poema pensando en que fuera la sintonía de un programa. Ese programa es Mirando al Mar, que actualmente es parte de la parrilla de programación de la Televisión Canaria y que tengo el honor y el privilegio de presentar y co-dirigir. Bueno, vamos a escuchar esa sintonía a la que mi querido Samuel Fumero, con su tí Garay, desde los ralejos puso, música, con la participación de la gran Luisa Machado y también Alberto Méndez, el naranjita, como cariñosamente se le conoce. Mirando al Mar, señores, una poesía de Antonio Piñero con la música de Samuel Fumero y rápidamente hablamos con él. Mirando al Mar, señores, una poesía de Antonio Piñero con la música de Samuel Fumero Estamos hechos de mares y hay picón, y de tierra fuerte y mar sin jaula. Solo la arena negra nos quita la magua, y la artubre nos guarda la espalda. Cuando nos perdemos mirando al mar Por las calles entra la maresía, las olas que pintan sin pincel Son sus gentes, su calma y sabiduría Se hunde mi cuerpo y flota un clavel Una cala, un rincón donde la sal es el sabor El sol duerme entre la espuma de algodón A lo lejos una barca, el sudor del pescador Son las estrellas, su camino, el timón Estamos hechos de mares y hay picón, y de tierra fuerte y mar sin jaula Solo la arena negra nos quita la magua, y la artubre nos guarda la espalda Cuando nos perdemos mirando al mar Este sol nuestro te acaricia la cara Y te dibuja los contornos de la piel Con traguajadas en la superficie clara Las correntes y su eterno va a ver En la costa saludan al océano las casas, algunas redes por tejer La gente en los balcones y cerradas, mira su mar y baila con él Estamos hechos de mares y hay picón, y de tierra fuerte y mar sin jaula Solo la arena negra nos quita la magua, y la artubre nos guarda la espalda Cuando nos perdemos mirando al mar Mirando al mar Mirando al mar Canarias mi mundo, con Alexis Hernández Desde la ventana, así se llama esta sección que con Antonio Martín Piñero presentamos para todos ustedes Desde la ventana, con Antonio Martín Piñero, presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, lingüista y poeta Hoy tratamos un nuevo tema y nos invita a descubrirlo a través de un autor o una autora Antonio, gracias nuevamente por estar aquí Gracias a ti Hoy, sobre lo descarnado Sí, hoy me supuse que a mí me gusta mucho y en todo lo que hago me gusta poner títulos complicados Que no lo veas venir, ¿no? En este caso, lo descarnado, hago referencia a esta literatura que sale de dentro como si te arrancaras la piel Que es como un impulso incontrolable por escribir Que hay muchas corrientes que han trabajado esto de manera sistemática, ¿no? Con el flujo de conciencia, por ejemplo, de movimientos surrealistas Pero hay también otra manera de tratarlo que es simplemente tratar la realidad que tengo como está Es decir, sin, digamos, refinarla, sin pasarla por ningún tipo de filtro Sino escribir a carne viva O en carne viva ¿A qué autora nos presentas hoy? En este caso tenemos a Aida González Rossi con el libro Pueblo yo Y que, bueno, que casualmente acaba de publicar otro libro, Leche condensada Con Sabina Urraca Y me parece que encarna perfectamente este libro en general, todo él, ¿no? De hecho fue difícil escoger poemas concretos, textos concretos, ¿no? Prosa poética, poesía, prosa Es un cruce de sensaciones, de sensibilidades, ¿no? El libro Y realmente encarna esa escritura desde dentro, desde la propia experiencia Sin, ya digo, sin refinar, sin taimar Simplemente como se vive, se escribe Entiendo que nos propones un solo título Sí, en este caso Pueblo yo Que además afortunadamente lo tengo en mano Que me lo pudo dar la autora Y iré contando diferentes poemas, ¿no? Iré señalando la página para que quien se compre el libro Pueda acceder al libro, pueda mirar en qué página estamos hablando Igualmente iremos el título del poema ¿Qué nos puedes decir de esta autora? Por hacer una breve introducción Pues esta autora, podríamos enmarcarla dentro de la generación joven De autoras y autores de Canarias Relacionada a distintos festivales Y a distintos movimientos, grupos, etc. Y en su caso tiene siempre una escritura muy íntima, ¿no? Igual que hablábamos con Félix Francisco de esta cotidianidad, ¿no? Félix Francisco Casanova Félix Francisco Casanova De esta cotidianidad Con ella también podríamos encontrarla en un sentido más íntimo Y ya digo, sin pasar por el filtro que creemos que tiene la literatura Parecería que cuando escribimos las cosas requieren de un lenguaje concreto De revestirse de lenguaje literario Y generalmente no decir cosas feas O no decir palabras feas O no usar realidades concretas que puedan herir la sensibilidad, etc. En este caso esta autora trabaja precisamente con eso Con el romper esa barrera del, podríamos decir, el tabú que existe a la hora de escribir de cierta manera En su caso, más aún porque expresa situaciones de las mujeres, propias de las mujeres Que tampoco se han recogido en literatura o que no se han expuesto Que lo veremos con algunos de los textos, ¿no? O que no se han expuesto tan claramente o que no se habla Ni siquiera de forma social Con cierta soltura A pesar de ser algo tan cotidiano como puede ser la menstruación Que veremos ahora con los textos Entremos en materia entonces El primero estaría en la página 36 Y se titula Hierba Hierba El sexo es la hierba partiéndose a sí misma Manchando los vaqueros leyendo para no morirse Yo leo para no morirme Y hago el amor para morirme Y después me miro y digo aida y digo tía Y camino el pueblo corto Un dibujo, me castigo, me castigo, me depredo Ese sería el primer texto Me gustaría que resaltaras el hecho de cómo está escrito Cómo está escrito, sí Me gustaría que se pudiera ver Porque efectivamente no tiene No hay coma, no hay pausa Es una escritura automática, ¿no? Es una escritura sin coma Solo tiene en este caso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos suspensivos Seis pares de puntos suspensivos Y de resto es, ya digo Una lectura flujo de conciencia Que va saliendo como si la persona que escribió No pudiera detener, digamos, la voluntad de escribir La pulsión O sea, que lo está haciendo Andrés Para transmitirnos esa idea precisamente Transmitir esa idea de torrente de emociones Torrente de sentimientos Que llega y, digamos, se choca contra la lectora Y esto lo podemos considerar entonces poesía Podría ser prosa poética, poesía Depende un poco de cómo lo considere la propia autora en este caso Pero sin duda prosa poética Descarnada, ¿no? Descarnada Desde lo que estábamos Descarnada, sí ¿Qué otro texto has destacado de este libro? ¿Y por qué razón? Pues al ladito, en la página 38 Tenemos el texto Charco Que precisamente sería uno de esos que nos van introduciendo El imaginario innombrable Aquellas cosas sociales que hemos decidido Ignorar o apartar a un lado Y que de esto no se habla O esto no puede constituir una obra literaria buena Charco Soy una impertinente Me estruo en la cama Mancho la cama No limpio la cama La cama no es un templo, mami No es un templo En los templos las rodillas Mis rodillas están peladas Me arranco los pedazos Vuelan por la ventana Caen en un charco Flotan en un charco Hablo por teléfono Cuento lo que veo Lloro en el teléfono No veo nada Todo es una penca Enredándose con el ascensor Y picos en los párpados Soy picos en los párpados No salir es veneno No salir es café No salir es una planta plantada en el corazón Es una planta crujiendo en el corazón Escurriéndose y reventando Como un petardo el corazón Pedazos ventana Vuelan como pájaros Mis llagas son un pájaro huyendo de mí Y si me arranco los ojos Me los doy de comer Los cago, los piso No limpio la cama Meo la cama, quemo la cama Alguien me hizo daño Ahora pío Alguien me hizo daño Ahora veo Soy una impertinente Y la ceniza en mi estómago Sopla Sopla Es pólvora Huelo a pimienta Huelo a yodo Huelo a estar perdida Y a querer comer paredes Quiero comer paredes Mis cachetes están pelados Cimas en las que temblar Tiemblo Un terremoto Escóndanse del miedo Mi miedo es una onda Les hará menstruar Y llorar Y llamarse Por eso llueve No salí Y terminaría este poema Sí, entiendo Entiendo que sí Que también está escrito De la misma forma De la misma manera Efectivamente Todo el libro Mayormente Tiene esta Y esto no puede ser Un inconveniente Para alguien Que quiera adentrarse En esta literatura O al contrario Un incentivo Sin duda Dependiendo de cómo lo plantees Si nunca te has enfrentado A estos formatos A mí A mí mismo Ahora que los estoy Verbalizando Estoy pensando Digo mi madre Qué cosa tan moderna Digo Qué moderno soy Pero es verdad Que de todas formas Cuando lo lees en bajito No es tan así No es tan así Cuando lo lees Quiero decir Para tus adentros Le puedes poner tú El ritmo que quieras Pero sí que creo Que es uno de los atractivos Que tiene esta manera De escribir Porque esto necesariamente Es moderno No podría ser antiguo Podría ser O hay algún antecedente Hay perfectos antecedentes Ya te digo En los años 20 Por ejemplo Con las vanguardias Había antecedentes de esto Pero quedó un poco olvidado Por esa cosa De esto Es vanguardia Esto es un poco de locos Esto no se entiende mucho Vamos a empezar otra vez A poner comas Mayúsculas y cosas Porque si no Y a acabar las frases Como tienen que acabarse Y empezarlas Y demás Entonces a mí me parece Que tienen Además de estos textos Y ya En un ámbito personal Tienen lo bonito Que es descubrir Una frase Entre toda esta marabunta De imágenes Que te van golpeando De repente descubres Una frase Una imagen Lo que sea Por ejemplo Por ejemplo A mí me gustó mucho Cuando lo leí Lo de los picos En los párpados Picos en los párpados Soy picos en los párpados Pues está hablando De pencas y demás Y esa sensación física De tener picos Dentro de los párpados Esas imágenes Que te hacen Sobresaltarte Y pensar en Qué desagradable Porque muchas veces Claro Porque al final Uno también Como puede Pero escribe Y muchas veces Cuando lees Y demás Hay muchas cosas Que no te llaman La atención Necesariamente Pese a ser Súper desagradables O porque a lo mejor Estás más acostumbrado O menos acostumbrado Pero de vez en cuando Hay una concreta Que dices Uf Qué imagen tan potente Entonces a mí me gusta mucho Buscar esas cosas Cuando hay textos largos O textos densos Me gusta buscar Lo que los hace Brillar Y lo que los hace Destacar Individualmente Vamos a por el tercero Que me intriga El tercero Se llama propiamente Menstruación De la página 48 Es breve Mezcla también Texto largo Texto breve Menstruación A veces oler tu sangre Para saber que no eres Uno de los pinos Que arden en el monte Simplemente una cosa Tan sencilla Como ¿Ya está? Sí Ya está Lo repito A veces debes oler tu sangre Para saber que no eres Uno de los pinos Que arden en el monte Me gustó por Lo humano que es El decir Con el título Como juega el título Con el poema Menstruación Y después Necesitas oler La sangre Para saber que no estás muerta O que no eres Un ser inanimado El hecho de sangrar El hecho de tener Experiencias corporales Que pueden resultar Desagradables Pero que te recuerdan Que estás vivo Al fin y al cabo Por el simple hecho De oler Por el simple hecho De oler Por ejemplo Existen Escritores Escritoras Autores Autoras Que sigan Esta corriente En Canarias En la actualidad Hay un número Importante de ellos O a lo mejor No llega a ser Tan destacado No lo Yo personalmente No lo definiría Como destacado En el sentido De que sea ahora Un boom O una moda Es decir Que sí Todo el mundo Ahora escribe así Pero sí que Por lo menos Donde yo noto En las más nuevas generaciones Y ya no solo En la mía Sino en Más jóvenes todavía Si es que se puede Pero más jóvenes Más jóvenes todavía Que sí que están Tirando este flujo De conciencia Al escribir de esta manera Atropellada Descarnada Irreverente Como intentando De alguna manera Desafiar A la sociedad Ese puede ser El objetivo O uno de ellos Al menos Puede ser uno de los objetivos El decir Bueno A ustedes Como sociedad No les gustan Toda esta serie de cosas Pues aquí las tienen Metidas en un libro ¿De qué edad Estamos hablando En el caso de esta autora? El 97 O sea muy jovencita El 95 perdón En Tenerife Bueno muy jovencita Pero jovencita Sí 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 es periodista Muy interesante Desde luego Lo descarnado Lo descarnado Un tema en el que No debe faltar Pueblo y yo Entiendo ¿no? De esta autora Canaria Y que invita a la lectura Sí ¿Ha sido Prolífica En producción literaria? ¿Tiene muchos libros publicados? De momento Tiene publicado Tres El primero No recuerdo ahora el nombre Aida perdóname Pero este Segundo Pueblo y yo Y un tercero Que acaba de publicar ahora Que es Leche Condensada Ah es cierto Lo nombraste Leche Condensada Y luego también Ha publicado columnas Textos en diversos lugares Y también En antologías Y demás Pero de publicación propia Y de texto Extenso Sí Serían esos tres Y veo que dejó a un lado El periodismo Sí A mí Como lector Me alegra muchísimo Que no se haya No es una condición habitual Únicamente Al periodismo Sí Y ya para terminar Sí Con esta lectura Descarnada Y Y con este hacer Que el poema Nos mueva algo por dentro Y nos genere sensaciones No necesariamente agradables ¿No? El sentir algo Y que no sea por gusto Tendríamos En la página 83 El poema Hueso Una sola línea Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete palabras El paisaje es un hueso Rómpetelo Ahí terminaría El poema Y me gusta por Precisamente Ese Primero por el sonido A mí No sé por qué Desde niño Siempre me ha llamado la atención El romper huesos El sonido de romper huesos Y la Bueno No sé si preguntarte por qué Pese a que yo nunca he tenido Ninguna herida Ni tengo voluntad De romperle el hueso a nadie Y que siga así por favor Sí Pero siempre He pensado que es agradable Tiene que ser Y precisamente Ese entender el horizonte Como un hueso Y que tienes que romperlo El acto violento Que es romper un hueso Con todo lo que implica Romperlo Me pareció Muy descarnado Desde luego Muy descarnado Recuérdanos el título Pueblo yo Pueblo yo La autora Aida González Que no Aida Que es un dato muy muy importante Aida 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 González Rossi Y por qué es un dato tan importante Porque ella se enfada Cuando se le nombra Cuando no es Cuando me dices Piñeiro Piñeiro Que me pasa muchísimo también Bueno De esas Galicias maravillosas Viene ¿no? Exactamente Directa o indirectamente Yo intento llevarlo para el cariño Y no enfadarme Y haces muy bien Antonio Martín Piñero Muchísimas gracias Presidente de la sección De Literatura de la Tenedora Laguna Lingüista Poeta Que hoy Nos ha presentado Nos invita a descubrir Lo descarnado A través de esta Maravillosa autora Gracias por estar aquí Gracias Canarias Mi Mundo Con Alexis Hernández Así concluimos Nos marchamos Con el deseo De que hayas disfrutado Hasta el siguiente Canarias Mi Mundo Canarias Mi Mundo Canarias Mi Mundo